Ya lo he pasado, pasado No me interesa Ya lo sufrí y lloré Todo quedó en el ayer Ya olvidé, ya olvidé Ya olvidé, ya olvidé Tengo la vida por el que vivir Amo y me amas Ya nunca más estaré Solo y triste otra vez El ayer Ya olvidé, ya olvidé Ya olvidé, ya olvidé Y por tu amor Vivo enamorado Hoy me he enamorado Qué feliz estoy Qué feliz estoy Soy feliz Ya olvidé, ya olvidé Pido un abrazo Para el amor Que a mí Que a mí ha llegado Mil gracias Por tanto Por tanto Y tanto amor Vivo enamorado Vivo enamorado Y me he enamorado Qué feliz soy Qué feliz soy Qué feliz soy Y a todo he olvidado A todo el pasado Ya le dije Ya le dije Adiós Ya le dije Adiós Ya le dije Adiós Ya le dije Adiós 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 Ya le dije Adiós Ya le dije Ya le dije Ya le dije Adiós Ya le dije